El trastorno obsesivo compulsivo es un desorden psiquiátrico relacionado con la ansiedad, caracterizado por pensamientos recurrentes y persistentes que generan preocupación y conductas repetitivas. Este trastorno puede presentarse a cualquier edad y está entre las cinco enfermedades psiquiátricas más comunes. En este trastorno, las obsesiones invaden la mente de la persona y ésta no puede sentirse tranquila hasta que no realiza la acción que la calma. A diferencia de las manías, las obsesiones crean angustia y no son controlables. Algunos de los perfiles más comunes son los limpiadores temen contagiarse enfermedades a través de objetos. Los verificadores chequean varias veces todo, como por ejemplo cerrar el gas. Los hipocondríacos tienen pensamientos obsesivos relacionados a contraer enfermedades. Los ordenadores exigen que las cosas estén dispuestas de acuerdo con determinadas pautas, como la simetría. Los acumuladores coleccionan objetos insignificantes de los que no pueden desprenderse. Los perfeccionistas son autoexigentes y se preocupan por detalles irrelevantes. Los indecisos tienen dificultades con las situaciones ambiguas y con la toma de decisiones. También los obsesionados con la contaminación, la salud y la apariencia física, la sexualidad, la religión, adictos al trabajo o al juego y los supersticiosos.